muy bien pues nada acabamos de aparecer en la isla vamos a ver qué vamos a hacer donde vamos a ir ya que en la partida anterior me jodieron la vida completamente y no pude absolutamente hacer nada así que en esta experimento mejor me traje una máscara por si se nota de hecho que no puedo ver una cosa así para evitar efectos venenosos una cosa así que no sé a qué se refiere si habrá efectos de radiación o algo por el estudio pero que si tiene ese efecto anti destello que eso es para las granadas cegadoras quiero pensar así que viene bien aunque me quita algo de visión pero viene bien me quita algo de visión pero viene bien vamos a ver a dónde logramos ir me traje mi arma más pro que tengo más buen arma que es ésta están disparando sí si lo traje bien voy a ir a ver qué anda acá porque están disparando acá así que voy a ver que se que se cueste como ya había hecho en la partida anterior ahí es mi compañero como bien de hecho en la partida anterior este juego no es para ir como un rusher en plena por todos de que voy a ir como pello sin cabeza voy a ir a buscar a todo el mundo y matar a todo el mundo no porque aquí pierdes todo en cuanto mueres así que tienes que ir súper táctico donde sea cada decidión cada decisión pero tiene sus consecuencias no si llegas a hacer un movimiento mal mueres y aquí ya hasta llegaron tus cosas te llevo todo todo así que es un poco jodiendo escucho a alguien ya lo tenemos por ahí pero yo voy a pasar de largo mejor voy a ir por aquí a ver qué hay aquí si hay algo bueno si hay algo que no es tan bueno vamos a dilutear un poquillo aquí que hay absolutamente nada vamos a subir aquí hay algo así como la medicina creo que es no aquí tenemos un enemigo creo en la parte superior que es esto no lo sé pero me lo llevo igual lo puedo vender y sacar dinerito si tenemos un enemigo aquí arriba para eso es la pistola para llegar con los boxitos y barreros básicamente munición vamos a llevar y no sé por qué me traje esta munición si no me sirve para nada esta de aquí bueno me va a hacer bulto nada más por eso también tienen que checar bien qué equipamiento se van a traer porque luego pierden cosas que ni necesitaban saben entonces ya las pierdes de gratis básicamente es es jodido, es jodido bueno vamos a ver quiero ir a la zona máxima de loot yo creo que es esta que está por aquí enfrente escucha alguien atrás pero creo que es un botcito así que no hay problema me voy con esto en las manos porque ya estoy entrando en una zona mucho más peligrosa porque que yo sepa que hay como un tipo caja fuerte o algo que que tiene que tiene buenas cosas o que te puede dar buenas cosas así que los jugadores pueden venir aquí no 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 ok sí me acaban de matar no ni siquiera lo voy a ver no sé si ustedes lo vieron pero yo ni siquiera lo voy a ver así que acabo de perder todo mi equipamiento amigos no acabo de perder todo y por eso les digo que tienen que tomar bien las decisiones yo sabía que iba a haber gente por ahí pero no supe en qué momento no supe en qué momento si se llevó munición para perforar armadura con razón no me mató tan rápido así que pues nada hemos perdido todo mi compañero también murió eh primera vez que muero de hecho a ver que que cuece que tenemos que re equiparnos no ok 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 pues nada vamos a equiparnos y a ir a otra partida básicamente ahí estamos Si me matan... Necesito curarme antes de ir a la batalla. ¿Se utilizó todo o qué? Bueno... Aquí ya estoy bien dice. Pues vamos a ver que se cuece en esta. Corte... Te vas a morir güey. No te creo. Bueno, acaba de iniciar la nueva partida. Así que vamos a ver qué hacemos en esta. Vale. Me he traído mi pistolita. Me he traído mi... Mi fusil. Vamos a ir acá donde mismo. Está por este lado de acá. Así que nada. Let's go. Así es este juego. Mueres. Pierdes todo. Entras y vuelves a recuperar cosillas. Estoy escuchando aquí un botcito. Voy a ir a matar a alguien. Para ver si me puedo llevar nuevas armas. Porque es que... Sí que me hacen falta. Bueno, bien. A ver. Vamos a ver qué tiene. Tiene esto. Con... Dos cargadores. No me gusta cuando no... No deja hacer eso. No sé si es un bug o qué onda. Pero no me gusta cuando no me deja ponerme cargadores como yo quiero. ¿Sabes? Ostias. Pensé que era un jugador. Pensé que era un jugador amigo. Bueno, no se vio, ¿no? Que pensé que era un jugador. No puede ser algo complicado. No hay quienes están disparando. No sé si sean mí Creo que era ese. Casi vacío. ¿Cómo subo ahí? Mi pregunta. Porque creo que ese es un jugador. Y ya lo dejé bastante dañado. Creo que es por aquí para subir. No. No es por aquí. ¿Cómo se sube ahí, amigo? ¿Un tipo de escaleras o algo? Simplemente es un bot que aparece allá arriba. Murió ahí ya. Creo que era un jugador. Ya no me loco, pero creo que era un jugador. Pero sigo sin saber cómo se puede subir ahí de arriba. Una persona va a ir por aquí. Amigo. ¿Había cambiado un cargador con más munición, no? Nada. Acabo de perder otra partida. Según yo, he cambiado a un cargador con más munición. Pues nada. Han matado otra vez. Es una partida de puras desgracias, amigo. Derribado 3. Bueno, espero que os haya gustado el video. No esperaba este resultado. Pero acabo de morir dos veces. Así que no siempre se gana. Igual me sirve para conseguir más cosas. Ya que pues da una flojera, la verdad. Tener todo inventario lleno. O sea, por el amor de Dios. Ya lo tenía todo esto lleno. Y ya ahora que acabo de morir, ya lo tengo más vacío. Así que igual me sirve para seguir. Es que es lo que hace el juego, ¿no? Mueres, pierdes cosas y te enganchas porque quieres conseguir nuevas cosas. Así que nada. Espero que os haya gustado el video. Dale a like, suscríbete y comenta si quieres más ayudos de este juego. Muy bueno. Me encanta. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. 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 Bye, bye.